Pues, joder, es una previsión. Teníamos que tocar un concierto. Ya teníamos nombre. Y me estaba leyendo un libro de Bernardo Achaga y hablaba de un pueblo y tal. Bueno, me gustaba bastante la atmósfera y hablaba de un pueblo que se llamaba New Manet, pero de un pueblo un poco escondido, no era el pueblo principal. Y era un pueblo... pues era un pueblo americano. Era un pueblo americano, pero... Aparentemente había mucho vasco. No sé, fibros ficción y tal. Y esto sale un poco de ahí. Tampoco... Yo creo que sale de ahí. ¿Qué? ¿Qué? Nos quedamos los lunes, solemos quedar los lunes, los lunes, este acorde ha sido martes, pero no, quedamos los lunes, antes quedamos el fin de semana, pero bueno, pues ahora entre lunes o martes quedamos una vez a la semana, y entonces pues hacemos tres horas o así, por ahí media terapia de grupo, hablando, hablamos más que tocamos. La verdad es que esa es la clave, de que ya llevemos tanto tiempo y no llegamos a ningún lado, porque la gente cuando hace tantos años tocando y no llega a ningún lado, pues supongo que abandona, no sé, me ha disto a otra cosa. No, pero que digo del ritmo que llevan las cosas, si de repente me llamasteis, por ejemplo, en septiembre, como no, a ver si te he visto con batería, si te apetece, ah, vale, vale, y bueno, venga, pues ya te llamaremos, ¿eh? Y de repente, como en enero, a feriado, te llaman, y de repente en enero, te llaman, te lo juro, y eso es como un ejemplo de cómo, bueno, que eso es una oportunidad. ¿Sabes por qué recuerdo yo? Que te dije, oye, pues podemos quedar, pues podemos quedar, oye, igual nos tomamos algo y tal, y te dijiste, hombre, no, pero vamos a tocar, vamos a tocar, bueno, a tocar, bueno, vale. ¿Te dijiste eso? Dijiste, el movimiento se demuestra tanto, y digo, tío, qué tío, qué tío, qué tío. El tío no me va a joder. No, man, canto. No, man. El tío no me va a joder. No, man. El tío no me va a joder. No, man. No, man. Él va a joder. Se a ti, el tejer. No, man. Le májando. No, man. Los tío no me va a joder. Oh, Lord, I've been waiting too long, this blues got me crying. Sweet mama, sweet mama. Sí, sí, vale. Tengo una nana que me cantaba a mí a la... Vivíamos en la zona. Vale, ¿listo? Bueno. No. Supernatural, ¿no? Hostia, va a salir el polvo del... Joder, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si... 200 euros que cuesta... Da una nota. Puedes dar una nota, no sabemos si estará a tono con la canción, pero... Está dentro, está dentro. Ah, vale, vale. Solo hay dos, ¿eh? En el mundo. ¿Te atreves? No, no, a ver. Orioso o Guaya, Ori, no pide. Si pensábamos que éramos frikis, tío... No tenéis todo. No tenéis todo, ¿verdad? No tenéis todo. Por lo que se vuelve a reeditar es un examen. ¿Un ensayo general? Sí, un ensayo. ¿A la primera? Sí, a la primera. Sí, pero digo para el resto. Nosotros no... Gracias. No tenéis todo. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.